¡Hola! 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 Hola, a ver... ¿Qué tal? Oye, ¿qué tal tu trabajo en la calle? ¿Has averiguado algo? Lo que he averiguado es que a las 9 de la mañana el metro huele como el confesionario de Gran Hermano. Un tufo brutal. ¿Y eso era lo que pretendía demostrar la lista del programa? Pues no, Ángel. Pretendo demostrar que puedo averiguar qué piensa la gente sólo con mirarla. ¿Ah, sí? ¿A ver, lista? ¿En qué estoy pensando ahora? En nada. ¡Qué fuerte, Berta! Es verdad. Oye, ¿y qué conclusiones sacas sólo con mirar, Ángel? Que algunos tíos no necesitan salir del armario, sino renovarlo primero porque hay cada hortera suelto por ahí que no veas. Oye, totalmente de acuerdo, Berta. Oye, ¿y sobre la pantoja qué piensa la gente? Pues ahora lo verás. Sólo te diré, Ángel, que cuando me llamas la lista que tú lo sabes, tienes más razón que un santo, porque lo soy. ¡Olé! ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! Igual que la gente juzga a los famosos sin conocerles, yo soy capaz de juzgar a la gente por sus pintas. Por eso soy la lista que todo lo sabe. La pantoja ha contado que Cachuli le ha engañado, pero ¿dónde está el engaño? ¿Cuernos? ¿Dinero? ¿El abrigo? ¿Que es más falso que el secuestro del novio de Falete? Yo sé lo que piensa la gente con sólo mirarla. Por ahí veo un auténtico fan de Julián Muñoz y cree que ha sido todo por dinero, que en esta relación no ha habido cuernos. ¿Tú tienes pinta de ser fan de Julián Muñoz? Por supuesto, mira. Ahí estamos. ¿Crees que ha habido cuernos en la relación entre Julián Muñoz e Isabel Pantoja? No lo sé. ¿Se han liado Tamar y Julián Muñoz? Algo ha tenido que ver, algo de eso. ¿Crees que Julián Muñoz e Isabel Pantoja si no se hubiera acabado el dinero a lo mejor hubieran seguido juntos? No, por Tamar. ¿En tu vida ha habido cuernos? Sí, no los ves. ¿Te los han puesto a ti? Sí. ¿Y tú no has puesto? No, nunca. El hombre nunca pone cuernos. Leo la mente de esta chica que es fan de Julián Muñoz. De hecho, me atrevería a decir que es que le recuerda a su padre. Su padre lleva bigote y los pantalones por debajo de los sobacos. Y es más, no le importaría nada ser la próxima Choni de Paquerín. No sé por qué me da que a ti no te disgusta mucho Julián Muñoz. No, la verdad que me cae bien. Julián Muñoz, ¿por qué te cae bien? ¿Te recuerda un poco a tu padre a lo mejor? Sí, yo creo que el bigote hace bastante. Claro. Es el bigote. Sí. O sea, tú en Julián ves un poco la figura paterna. La imagen de mi padre, sí. Tu padre lleva los pantalones también muy arriba. Claro, claro. ¿Tú tendrías un romance con Paquerín por dinero? El físico la verdad que no me atrae mucho, pero claro, si es por dinero, por supuesto. Aquí me tienes, yo soy tu futura. Quizás algo me falta un poco de decoración, algo de pendientes de oro o algo así, pero yo creo que soy un buen partido. Igual a él le gusta muy con delantera. Sí, eso ya es un poco problemático, pero si tiene dinero, también se puede arreglar. ¿Tú crees que en esta relación ha habido cuernos? Yo creo que sí, porque el tiempo de la cárcel, Julián Muñoz ha tenido mucho tiempo libre y seguro que algo ha pillado por ahí. A lo mejor en algún momento en la ducha que se le cae una pastilla de jabón y ahí están. Seguro. Ese es el momento clave. A este no le gustan ni Julián ni Isabel, pero por dinero se va con los dos si es necesario. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Quién está por aquí, trabajando? Trabajando. No sé por qué me da a mí que su mujer se cree que está en otro sitio. No, ¿a qué hora sale? ¿Eres fan de La Pantoja? La Pantoja canta muy bien, pero fan, fan no. ¿Y qué te parece la relación que ha tenido con Julián Muñoz? Si yo fuera mujer y fuera La Pantoja, jamás tendría una relación con un señor como ese. ¿Por qué? Porque tendría donde elegir otro tipo de hombre. ¿A ti La Pantoja te parece atractiva? En absoluto. Físicamente no me gusta nada. No me gustan sus caderas. No me gusta su hechura, vamos. ¿Tú por dinero ligarías con La Pantoja? Por supuesto. Por un millón de euros me lío con La Pantoja y con Julián Muñoz, con los dos juntos. Le leo la mente, le leo la mente. A este señor no le gusta ni La Pantoja ni Julián Muñoz. Piensa que ha habido cuernos en la relación y de hecho a él le parece normal echar una canita al aire de vez en cuando. Eso sí, no lo cuenta en casa. ¿Pero usted es más fan de Julián Muñoz o de La Pantoja? De su mismo partidario de La Pantoja. El otro es un ladrón. ¿Usted piensa que ha habido cuernos en esa relación? Mucho. Por parte de él no, pero por parte de él sí. ¿Cree que ha sido una relación por dinerito o realmente había amor? No, ha sido una relación por dinero. Ahí de amor no había ninguno. O sea, ¿tú crees que La Pantoja ha estado con Julián Muñoz por dinero? Ha estado por dinero y creo que ha tenido unos beneficios por estar con él. ¿A usted le gusta como canta, le gusta como mujer? Me gusta como canta, como mujer no. ¿No tendría un romance con ella? No, en absoluto. ¿Y de Paquirrín qué piensa de su hijo? Pues que se le ha ido de las manos. ¿El niño? El niño. ¿Que va por mal camino o qué? Por muy mal camino. Consumidor de lo que no debe de tomar y festero. ¿Usted piensa que hoy en día todo el mundo pone cuernos? Como hombre le puedo decir que sí somos partidarios de echar alguna canalita al aire. ¿Todos los hombres? Casi todos. ¿O sea que usted ha echado canas al aire? Por supuesto. ¿Y a usted le han puesto los cuernos? Claro, muchas veces. ¿Aquí ha puesto usted, le han puesto a usted los cuernos? Se piensa pero no se sabe. Hasta aquí en mi encuesta callejera he sacado tres conclusiones. Que la relación Pantoja-Julian Muñoz ha sido un montaje. Que la gente por dinero se liaría hasta con Cachuli. Y que España es un país de cuernos, señores. Tengan cuidado.